Hola muy buenas mis bellas, bienvenidas al canal un día más Gracias por estar ahí y en el vídeo que os traigo hoy Os voy a mostrar 5 productos Los cuales me han sorprendido gratamente Y os lo quiero recomendar porque merecen la pena El primero de los productos que os quiero enseñar es La lámpara Gel Lack Que imagino que muchas la conoceréis Yo siempre la había visto hasta que decidí comprarla Y la compré especialmente por esto Porque me hago la manicura francesa Y la manicura francesa cuando te la haces A ver, cuesta en hacerla ¿Para qué? Para que si la haces con un smaxtel normal Al cabo de dos días ya la llevas toda levantada, estropeada Y me fastidia mogollón Entonces dije, voy a probar con esto Es una lámpara Viene el cargador y la lámpara aquí Y te venía un... Dos esmaltes Bueno, los pasos, varios pasos de esmaltes que hay que hacer Aparte yo me cogí el de la manicura francesa Es con lámpara LED Son esmaltes de gel Que se tienen que secar Pues bueno, con la lamparita LED Y yo estoy encantada Solamente la uso para la manicura francesa Porque si quiero algún otro color Si es cierto que a mí me gusta cambiar el color continuamente A ver, tirarme dos semanas prácticamente Que me dura Manicura francesa con el gelac Ponérmelo en un color, por ejemplo, rojo Aguantar el rojo dos semanas A mí me da algo No, no lo aguanto O sea, no Para eso utilizo los otros esmaltes Que me los puedo variar rápidamente Se retira súper bien Porque alguna vez que me habían puesto gel en sitios especiales Para luego quitarlo yo O sea, parece que me arrancaba la uña No me gustaba nada Y este no Este se quita súper bien Te viene un aceite especial Para ayudártelo a quitar Te deja la base de la uña Te la deja muy bien No la notas ni levantada, ni porosa, ni nada O sea, yo me las deja bastante bien Y estoy contenta, la verdad Y nada, aunque eso Que os lo quería recomendar Otro producto que he descubierto Que me tiene in love total Es, yo creo que ya lo conocéis Es el de Tattoo Brown de Maybelline Es el tatuaje de cejas, por así decirlo Yo tengo bastante calvas en las cejas Y con esto, pues si quiero no me las pinto Para un día a día normal y todo esto Pues si quiero no me las pinto Porque me va genial Os explico Si te lo dejas 20 minutos A ver Empiezo a explicar por donde debo Es así con un pincelito Es la pasta, es bastante espesa Es una pasta que luego se convierte En plástico Tú te la pones en la ceja Te haces el dibujo de la ceja Que quieres tener Y al cabo de 20 minutos Si te lo dejas 20 minutos Te dura un día La retiras Y sale como si fuera una tira de plástico Si te la dejas Una o dos horas O dos horas Dos horas te duran Sí, son dos horas, ¿verdad? Dos horas me parece que son Tres días Yo me la he llegado a dejar A veces bastante bien Y sí que duran tres Tres días Tres y cuatro incluso Porque me la he dejado más tiempo Y súper bien Te las retiras Y parece que las tienes Perfectas Las cejas Que no te las tienes que rellenar Ni nada Aguantan con el agua Eso sí Si me paso sin querer El desmaquillante en el aceite Muy a menudo por aquí Me dura menos tiempo Aviso Dice que se va con No sé Que aceite No sé qué Da igual O sea, con un aceite desmaquillante Al poco tiempo Esto se te va O sea, no te dura nada Tienes que ir al tanto Si quieres que te dure Bastante, ¿vale? Y me flipa Porque para ahora Sobre todo para el veranito Que estás todo el día A remojo Pues bueno Por lo menos las cejas Las llevas bien Colocadas en su sitio Vamos Que este producto Está ya en mi vida Y que no puedo vivir Está ya en mi vida Y no puedo vivir sin el Sí, vale Pues eso Me encanta Me tiene enamorada Este es un tono Light brown Y se asemeja bastante Al tono de pelo De mi pelo más bien natural Que tengo ahora Porque ya me lo teñí Más hacia el tono mío natural Y queda bastante acertado Tercer producto Del cual estoy Encantada Porque veo que funciona Bastante bien Es la nueva máscara De pestañas De Essence Que como no Nunca me suele Desfraudar Esta marca Essence Tiene máscaras De pestañas Muy buenas Y muy económicas Yo lo he dicho Esto más de una vez Y es una máscara De pestañas Que sobre todo Da Bastante volumen Es esta Que os lo voy a enseñar Es esta Con el cubillón Que lo tiene Bastante gordito Y bastante Alargado ¿Vale? Ocupa bastante Igual de ancho Me recuerda Al de Better Than Sex O al de L'Oreal El de Paradise Es igual de ancho ¿Vale? Y da bastante volumen Las llevo Ahora Bueno Quedan muy bien Las pestañas No las tengo que retocar A lo largo del día Mantienen su curvatura Su espesor Y se desmaquillan También bastante bien Que eso Es bastante importante Porque si no Hay algunas Que te tienes que tirar Hay media hora Para desmaquillarlas Y se desmaquilla Muy bien Yo me lo desmaquillo Con el aceite de 24K Del Mercadona Que ese es ahora Mi desmaquillante Por excelencia Desde hace bastante tiempo Y chapo Que Que si no la habéis probado Os la recomiendo Porque es una máscara De pestañas Que Que me gusta Y mira que yo soy Super shibarita Para las máscaras De pestañas Ojo O sea No me gustan todas Y esta Me gusta Es que Incluso me noto La pestaña Que La El producto Que tiene Lo bueno Es que no te las notas Acartonadas Sigues notándote La pestaña blandita Que eso También me gusta mucho Así que Bueno Bonito Y barato Paso ahora Con un producto Del Mercadona Que Esto ha sido Mi salvación En estos días De verano Es el Antirrozaduras Es un stick A ver Este es nuevo Porque El que llevo Usado Lo llevo En el bolso Siempre Y este lo tengo En la retaguardia Viene muy poquita cantidad Esto Hay que decirlo Vale Es Nada Ya está Es que no hay más Hay esta cantidad Viene muy poca cantidad Pero para las rozaduras Oh 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 Dios O sea Es lo mejor Que han fabricado O sea Te crea Una película En la zona donde te roza El zapatillo La chancla O lo que lleves Que es Gloria O sea No lo notas Lo flipas Estrené este verano Unas sandalias De estas Que van cruzadas Con alza O sea La parte de la así Que van las tiras así Cruzadas Gordas Y con alza Oh En el cruce En el medio En el empeine Del pie Hicieron una rozadura Hasta que descubrí esto Y dije Lo tengo que probar Ya no me han vuelto a rozar Es más Le he hecho Por las tiras De la propia De la zapatilla O sea De Sí De la zapatilla Le pongo También Digo Así Me vas a doler menos Y a todas Hasta por dentro Les unto esto Y Atención Para que sirve También Porque He indagado En este producto Y he encontrado Que gente Lo utilizaba Para los Roces A ver Como voy a decir Cuando se te rozan Los mulos De la entrepierna ¿Sabes? Los muslitos A veces Sobre todo en el verano Por la calor que hace ¿Vale? Van rozando Los muslos Entonces Te pones ahí un poquito De esto Yo lo leí Y dije No puede ser Pues sí Funciona Funciona Si te rozan Si te rozan Los muslos Ahí Entre medio De los muslos Te roza ahí Úntate un poquito De esto Que ya no te rozarás Y andarás De maravilla No parecerá que vas escocida ¿Me entendéis? ¿No? Pues Os lo recomiendo Es un dos por uno Vamos Y además De precio Está bastante bien Ya sabéis En el Mercadona En la zona Donde venden Las tiritas Y lo de depilación Y todo esto Lo encontraréis allí Y el último producto Que os quiero enseñar Lo tenía yo guardado Porque me vino En una caja De la Peach Box Y no lo había abierto nunca Y dije Bueno Voy a Voy a probarlo Resulta que es un bálsamo labial Es esta By The Face Makeup Y es de Candiline Bálsamo labial Con aroma Aroma Un poquito de fresa Dios Este bálsamo Ahora os lo digo Si lo tenéis Si alguna de vosotros La habéis recibido En una de las cajitas Comentármelo Pero si no la habéis abierto Abrirlo Porque Repara Los labios De una manera Brutal Por lo menos Los míos Ni el Letival Ni el Carmex Ni cualquier bálsamo labial Mira que los he probado Un montón Nada Esto me los pongo por la noche Y me aparecen los labios Perfectos Y es que además Tiene un tono Rosadito Es que mirad O sea El trote Y el uso Que le he dado Noche Día A todas horas Le meto caña A este bálsamo Además Si no te quieres pintar los labios Como te deja ese tono Blanco Rosadito Suave Queda buenísimo En los labios Y te los hidrata Un montón De verdad Yo estoy flipando Con este bálsamo labial Es alucinante Ya os lo digo Esto mis labios A lo mejor Alguno la proba Y dice Pues menuda mierda Bueno pero ya sabéis Aquí cada una Las cosas Nos afectan De manera diferente A mí me funciona Genial Estoy súper sorprendida No sé dónde leches Lo voy a poder Volver a encontrar Bueno sí En la tienda De la Beachbox Imagino que lo tendrán ahí Para volverlo a comprar Pues ya está Estos son los productos Que os he querido enseñar Porque merecen la pena Un montón A mí me tienen Fascinada Alucinada No esperaba que me dieran Estos resultados Ninguno de estos productos Y me han sorprendido Gratamente Y por eso Os los quería yo Comentar Para Oye Si algo funciona Porque no os va a funcionar A vosotros Y hay que comentarlo ¿No? Pues esto De esto va De comentarnos Que nada Mis bellas Que esto ha sido todo Que si os ha gustado el vídeo Por favor Darles los pulgares arriba Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho todavía Y que nada Que nos veremos muy pronto En un próximo vídeo Hasta entonces Un beso muy gordo Y adiós